Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, en el día de hoy vamos a conectar un tema del cual hablé hacia algunos videos atrás y es precisamente lo de los gastos hormiga y también que precisamente en mi grupo de telegram que está en la descripción constantemente hablamos de este tema y es cómo administrarse correctamente el dinero que va llegando mes a mes cómo hacer para que a fin de mes pues no nos veamos muy apretados y una de las soluciones es precisamente esta aplicación de la cual hablé ya hacia algunos videos sin embargo en este video nuevamente vamos a hablar de ella puesto que generaron algunas actualizaciones y la verdad que de momento es la que me parece a mi personalmente la mejor obviamente en un futuro quizá analicemos otras aplicaciones pero de momento esta realmente me parece que es la mejor antes de empezar con el video y sé que me lo van a preguntar en la sección de los comentarios esta aplicación es completamente gratuita es decir no hay que pagar absolutamente nada ni por desplegarla ni nada está en iOS y en Android es decir para iPhone y para Android así que no se preocupen no tienen que pagar nada es completamente gratuita la aplicación en cuestión es la que ven por acá que se llama WIOVA es W-I-O-V-A como ven como tal ahí ustedes una vez ingresen aquí voy a quitar un momento la pantalla les va a pedir su número de teléfono simplemente se registran e ingresan una vez ingresen nos aparece toda esta información así que vamos a ver paso a paso la verdad que parece mucho pero es demasiado sencilla eso es lo que me gusta porque a la hora de la verdad lo que uno realmente quiere es algo sencillo y simple entonces ahí como tal pues aparece mi nombre acá mis finanzas entonces empecemos esto tiene cuatro apartados que realmente me encanta que es cuánto tengo cuánto gasto cuánto debo y cuánto ahorro obviamente tiene otras funciones pero nos vamos a basar principalmente en esas primeras cuatro y luego vamos a visualizar las otras vamos a ver qué otras cosas tiene incluso por aquí tiene un simulador para que nosotros podamos ver cuánto vamos a pagar en caso de que saquemos un crédito ya sea una tarjeta de crédito un crédito de vivienda un crédito de libre destino bueno como el que ustedes quieran sacar pero bueno lo principal que encontramos es por acá en mis finanzas es lo de cuánto tengo entonces le vamos a ver más y como vamos a ver por acá nos aparece lo siguiente y es que podemos directamente administrarlo desde nuestro banco personal entonces si le damos agregar banco nos aparece por acá diferentes opciones primero pues Banco Colombia, segundo BVA, después Scotiabankolpatria, Banco Avillas, Banco Bogotá, Banco Occidente e Itaú esta es la aplicación que de momento he visto que es la única que tiene esta opción de que podamos administrarnos directamente y es que es algo que nos facilita muchísimo la vida por ejemplo yo aquí voy a iniciar sesión en Banco Occidente y ustedes van a ver presten mucha atención a lo que aparece por aquí en mis finanzas en cuánto tengo cuánto gasto cuánto debo y cuánto ahorro etcétera pero entonces vamos a volver nuevamente aquí vamos a agregar banco y lo que vamos a hacer es directamente ingresar a través del Banco de Occidente cuando ya nosotros agreguemos como tal nuestra cuenta bancaria ya acá en el inicio donde antes aparecía todo en cero automáticamente nos toma todos los datos y como ven cuánto tengo cuánto gasto cuánto debo y cuánto ahorro se vuelve muy importante porque nos muestra tal cual todo bien reflejado y ahí podemos darnos cuenta cómo está nuestra salud financiera o cómo estamos nosotros actualmente entonces si entramos a cuánto tengo nos va a mostrar el saldo de nuestra cuenta como tal en este caso no tengo nada 16 pesos en este momento pero si bajamos más y vamos a donde dice cuánto gasto y vamos más al detalle como ven aquí me aparece tal cual el día a día cuánto es lo que yo estoy gastando entonces podemos hacer acá compras y categorías me aparece que he gastado 1.657.000 luego en deportes y entretenimiento 293.000 y así sucesivamente por cada sección automáticamente me toma los pagos que realicé y ahí me aparece tal cual en cada sección cuánto he gastado durante este mes y más arriba me sale lo siguiente que es esta opción de comparar un mes con el otro entonces si yo le doy comparan en este mes he gastado a día de hoy 2.083.000 pesos pero en el mes anterior fue de 3.056.188 pesos es decir que ahí nosotros podemos comparar como se llama la sección y decir uy este mes he tenido más gastos que el mes pasado ¿qué ha pasado? entonces me pongo a mirar a ver qué es lo que ha sucedido luego el día de pago como tal aquí es donde nosotros decidimos a partir de qué fecha inicia nuestro mes financiero por así decirlo y en este caso yo lo tengo configurado que cada primero como tal inicie y entonces nuestro periodo inicia el primero y finaliza el 31 de cada mes en caso tal de que el mes pues no tenga 31 pues sería el 30 o es febrero digamos el 28 etc luego por aquí transacciones como tal me aparece todo el histórico detalle a detalle esto es espectacular porque me sale tal cual todos los últimos movimientos que he tenido qué he pagado, qué monte he pagado, en qué fecha lo he pagado y finalmente podemos excluir algunos de estos movimientos y si nosotros lo que queremos hacer es esto simplemente venimos aquí a transacciones y ya les explico para qué funciona esto como tal si nosotros venimos aquí y le damos a cualquier movimiento nos aparece como tal pues el nombre podemos cambiarlo incluso si queremos la categoría a la cual pertenece entonces si yo le doy encima me deja seleccionar una categoría a la que pertenezca y si no está como tal acá y yo quiero crear una categoría única pues le puedo dar aquí donde dice nueva categoría nombro la categoría digamos que esto mi cuenta la comparto con alguien entonces pongo gastos Mariana por así decirlo y le doy siguiente y automáticamente me aparece que le asigne un icono a esta categoría entonces le voy a poner esta personita de aquí y le doy guardar y dentro de esta misma categoría yo puedo crear una subcategoría quiero crear uno nuevo digamos que yo le quiero crear una subcategoría a Mariana y asignarlo a transporte entonces yo le pongo aquí transporte siguiente y aquí puedo poner digamos la bicicleta entonces Mariana como tal en caso de que compartiésemos nuestra cuenta digamos mi cuenta esto me sale esto lo gasto Mariana y lo gasto en qué en transporte aquí como tal excelente acá me da varias opciones la primera todos los movimientos con esta descripción se categorizan automáticamente entonces en caso de que tenga esta misma descripción que aparece aquí arriba pues que automáticamente se categorice en gastos Mariana y en transporte si quiero yo hacerlo de esta forma y luego puedo excluir este movimiento de presupuestos y gastos esto es lo que nos aparecería anteriormente y quiero pues lo guardo y automáticamente se va a guardar acá y si yo vengo aquí donde dice excluidos me aparece como tal el movimiento que yo acabo de guardar como tal como un movimiento excluido esto como tal me sirve para poner un ejemplo en el cual digamos aquí como tal me carga las tarjetas de créditos hagamos de cuenta que yo generó un gasto con mi tarjeta de crédito acá automáticamente lo detecta digamos que gasté 50 mil pesos pero al rato lo pago de mi cuenta de ahorros entonces también se genera como si fuese un gasto duplicado pero realmente es el mismo gasto porque esos 50 mil que gasté con la tarjeta los pagué con mi cuenta de ahorros o sea pagué en mi tarjeta de crédito así que lo que podemos hacer es seleccionar ese movimiento en caso de que aparezca y excluirlo para que no se genere como tal esa confusión y se tenga en cuenta como si fuese sólo un gasto que es lo que realmente es luego de aquí si nosotros bajamos más nos aparece cuánto de hoy esta sección también es espectacular nos aparece como tal los créditos que nosotros tenemos entonces en mi caso me aparece en un crédito por 242 millones un crédito por 83 millones otro por 1.799 mil y otro por 1.025 mil realmente estas dos últimas son tarjetas de crédito y las otras son otros tipos de crédito entonces aquí me aparece cuánto en este momento de o y resumiendo todo esto todos los saldos que tengo en mis créditos de o en total 327 millones 257 mil 760 en este banco solamente y yo puedo bajar y por ejemplo entrar al primer crédito 242 millones me va a aparecer como tal las transacciones que he realizado de este crédito los pagos etcétera y si yo vengo aquí a los tres puntos arriba a la derecha y le voy a editar nombre pues puedo ponerle cualquier otro nombre ponerle lo que se creyte vivienda o lo que ustedes quieran luego agregar al calendario esto es muy chévere porque nos notifica la fecha del pago muchas veces nosotros no sabemos o bueno no es que sepamos dejamos pasar en la fecha de pago en la cual tenemos que enviar el dinero como tal al banco y pues se nos olvida al final nos llega como la notificación diciéndonos oye no pagaste qué pasó y uno como no paga el crédito entonces ustedes lo que hacen acá es poner la fecha como tal de corte y aquí digamos yo pongo el 30 le doy ok y mensualmente dice te ayudamos a recordar fechas importantes para tus finanzas personales mensualmente me va a recordar que el 30 de cada mes yo tengo que pagarlo y me llega como tal una notificación diciéndome oye recuerda que hoy es el pago de tu crédito no lo vayas a olvidar y así con todas incluso pues nos funciona con créditos normales como también con tarjetas de crédito como lo ven acá también podemos darle a los tres puntos y darle agregar calendario y como les decía anteriormente no solamente cuando gastamos de nuestra cuenta de ahorro sino también cuando gastamos de la tarjeta de crédito nos va a notificar todo lo que pagamos con la tarjeta de crédito pero bueno vamos nuevamente al inicio vamos a regresar y por acá finalmente nos aparece cuánto ahorro entonces nosotros como tal podríamos agregar un producto podemos agregar una cuenta nuevamente o la misma cuenta del banco de occidente en este caso y se nos va a reflejar aquí como tal lo que nosotros vamos ahorrando mes a mes luego de esto si nosotros venimos al inicio y le vamos arriba a la derecha a esta tuerquita aparece algo chévere y es que nosotros podemos mover todo o deshabilitarlo entonces digamos si yo quiero que se deshabilite lo de cuánto tengo y eso porque no me gusta verlo digamos lo voy a guardar y automáticamente se quita no me aparece en el inicio por ninguna parte como ven digamos que es un dato importante así que si tenemos que dejarlo bueno depende cada uno lo que quiera dejar eso ya cada uno guardará su pre visualización y nosotros bajamos más por acá pues nos aparecen las categorías de los gastos que hemos tenido en el mes las últimas transacciones y esto de mis productos manuales ya lo vamos a ver un poco más adelante el calendario pues nos aparece como tal para que nos notifique en la fecha en la que se cumpla como tal el crédito y vengamos a pagar la cuota un simulador para nosotros realizar como tal la simulación de diferentes créditos luego pues tenemos diferentes opciones que nos ofrece como tal esta aplicación a través de novate que es como unos créditos podemos solicitar que adelanto de nómina o prestamos directamente ahora sí vamos a hablar del apartado de mis productos manuales es en caso de como vimos al inicio hay varios bancos pero no están todos los bancos actualmente aquí en colombia imagino yo que a futuro como tal wio va a agregar a nuevos bancos pero en mi caso digamos que yo utilice la vivienda yo vengo aquí a mis productos manuales esto me da la opción de yo poder agregar manualmente mis cuentas y yo llevar manualmente todas mis cuentas mensuales toda mi salud financiera todos los gastos hormiga que tengo que ver en un vídeo anterior llevarlos de forma manual si yo vengo a cada tipo de cuenta y cuenta de ahorro aquí yo puedo poner digamos cuánto tengo en mi cuenta de la vivienda yo acá le doy y voy a poner que tengo 5 millones acá y le doy guarda listo ya creé mi wio manual entonces lo que va a hacer es ir al inicio al de la aplicación nuevamente y como ven por acá me aparece que tengo 5 millones 16 pesos que básicamente es la suma de los 16 pesos que tengo en banco de occidente y los 5 millones tengo en este caso en la vivienda y todas las demás secciones van a funcionar de la misma forma en cuanto tengo me aparece por acá la cuenta de ahorro de la vivienda que yo mismo agregué o la cuenta de ahorro de occidente y si yo regreso por acá y vamos ahora a cuánto gasto como funcionaría y es que como los gastos no los tomo automáticamente porque no estamos enlazando la cuenta pues lo que vamos a hacer es ir abajo a la derecha donde está ese más y ahí me dice si quiero agregar un gasto de agregar gasto y acá me dice que a dónde se va a descontar ese gasto en este caso es a la cuenta de la vivienda que acabo de agregar le doy siguiente y pongo el nombre de la transacción yo mismo entonces digamos si gaste en un tag de hoy siguiente y acá nuevamente lo de antes puedo crear una categoría en caso de que no lo tenga o por acá directamente yo puedo seleccionar en qué gaste en este caso fue en transporte y vehículos y me aparece por acá la subcategoría que yo desee entonces justo me pusieron un paréntesis que pagarlo justo tanquee el carro la moto justo le estoy haciendo mantenimiento a mi carro a mi moto a mi vehículo otros o estoy gastando en parqueadero o sea acá y para anotar absolutamente todo y acá hay una opción que dice taxis precisamente coincide con lo que yo dije y ponemos aquí cuánto gastamos entonces yo gasté 50 mil pesos digamos en un taxi cuando lo gasté fue en el día de hoy voy a guardar y me carga y ahora si nosotros vamos al inicio que eso es lo espectacular es como muy sencillo es algo tan sencillo pero que yo creo que todo el mundo necesita tenemos aquí al inicio como ven se me descontaron los 50 mil de cuánto tengo porque lo desconté directamente de la cuenta esto sí o sí lo tendría que hacer yo manualmente si quiero hacerlo de esta forma o si mi banco no está dentro de los disponibles pero obviamente lo óptimo como les he dicho durante el vídeo es que tengamos una cuenta de ahorros en esos bancos y como tal guillo va obtenga directamente esa información de los bancos y obviamente es muy seguro ellos en su política de privacidad y de seguridad pues ahí tienen todo expuesto de cómo cuidan los datos de las personas finalmente tenemos la opción de mi presupuesto ya para no alargarnos mucho esta opción solamente es una planificación mensual que nos podemos realizar pues para organizarnos ya sea con nuestra familia o solamente nosotros aquí hay una opción que dice añadir presupuesto y lo que podemos hacer es en un mes cuánto dinero vamos a recibir en este caso pues si tenemos renta si nos hacen transferencias de nuestros honorarios de préstamos que realicemos o podemos añadir subcategorías y poner digamos que un nombre de tío que un tío nos envía dinero desde el exterior o algo así entonces yo le pongo por acá este icono y lo guardar y listo ponemos otra categoría entonces ahí es como la expectativa que tenemos de cuánto vamos a recibir que aunque mi tío en este caso que va a recibir transferencias por dos millones y que hice un préstamo y justo me lo vuelve en este mes por cuatro millones de hoy siguiente le puse 400 dejámosle en 400 luego los gastos que yo voy a tener y tengo presupuestados en ese mes les digamos que en vivienda pongamos millón 200 en mercado 500 en alimentación fuera de casa si queremos dedicar eso cuánto hagamos de seis mensualmente digamos que 20 mil etcétera etcétera si gastamos en nuestras mascotas y aquí incluso me aparecen los gastos que yo anteriormente asigné que era lo de gastos diarios y eran de gastos de mariana y también pues cuánto va a gastar mañana cuánto tengo presupuestado que es maría mariana digamos a 500 mil pesos y me creo el presupuesto y esto se proyecta como tal a seis meses entonces automáticamente eso va a cargar y mes a mes lo único que tenemos que hacer es visualizar o en caso tal de que nos hagan un ingreso extra digamos que justo el siguiente mes nosotros vamos a tener otro ingreso de cinco millones porque nos llegó otro préstamo aparte que hicimos pues lo podemos agregar y aquí nos va mostrando pues cómo está nuestro presupuesto lo que estamos gastando si realmente estamos cumpliendo con esas metas que nos planteamos mes a mes y así sucesivamente podemos mantener pues nuestra salud financiera bien que es lo más importante y como ven aquí todo todo absolutamente todo se va actualizando en el inicio y es algo de una forma bastante fácil bastante sencilla podemos administrar todos esos gastos hormiga y todas esas cuentas que tenemos repartidas por todas partes